El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 31. La Iglesia celebra la visitación de la Santísima Virgen María. Salmo tomado del capítulo 12 de Isaías. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Señor, Dios de Israel, ha sido grande con ustedes. El Señor ha hecho maravillas con nosotros.